Muy buenas, ya han pasado los siete días, estamos aquí de nuevo con Ciencia, el programa de divulgación científica de la Televisión Pública de Andalucía. Hoy vamos a seguir avanzando, como la pasada semana, en el dolor y en cómo nuestros investigadores están empeñados en hacer más fácil la vida de los pacientes. Vamos a hablar de tecnología aplicada al proceso de paliar el dolor en las enfermedades. También hablaremos de prehistoria y situaremos a la mujer en un lugar preeminente. Lo haremos con una afamada arqueóloga. Estén atentos, todo esto será después de nuestros titulares. Cerca de cuatro millones de personas en España padecen dolor neuropático, una dolencia sin tratamiento farmacológico eficaz y que condiciona en extremo a los enfermos que la sufren. Una empresa andaluza busca en la electrónica herramientas contra el dolor. La antropología de género está sacando a la luz el papel y la relevancia de las mujeres que desde las sociedades anteriores a la escritura hicieron avanzar la historia. Trata de cambiar la imagen falseada de la prehistoria que presenta a los hombres como protagonistas del devenir histórico. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol es lo que conocemos en astronomía como un año. Pero esta afirmación tiene sus peros y sus matices. David Galadí nos los detalla. Biotronic es una empresa andaluza que utiliza, estudia las posibilidades que ofrece la electrónica en la lucha contra el dolor. Lo hace a través de lo que conocemos como biotecnología. Vamos a saber más de todo este proceso a través del siguiente reportaje. La presencia de la electrónica en la medicina nos acompaña desde el embarazo hasta la muerte. Sin embargo, pasa desapercibida para la mayor parte de nuestra sociedad. La electrónica, desde su descubrimiento, ha evolucionado a pasos agigantados. Parte de estos avances ha contribuido al perfeccionamiento de la medicina tradicional y ha dado lugar a la aparición de nuevas disciplinas como la ingeniería médica. La ingeniería biomédica se dedica fundamentalmente al diseño de tecnologías y construcción de productos sanitarios, tales como los equipos y dispositivos médicos de diagnóstico y terapia. La biomedicina es una disciplina que combina la experiencia de la ingeniería con las necesidades médicas para obtener beneficios en el cuidado de la salud. Un reto lanzado de un médico a un ingeniero electrónico abrió una puerta para la lucha contra el dolor. Me lanzó algún reto de construcción de algún electroestimulador para interferir a nivel nervioso, señales como pueden ser las de dolor u otras. Bien, pues me despertó curiosidad, acepta el reto. Cerca de 4 millones de personas en España padecen dolor neuropático, una dolencia sin tratamiento farmacológico eficaz y que condiciona en extremo al 85% de los enfermos que lo sufren, ya que les impide llevar una vida normal, tanto profesional como personalmente. La empresa andaluza Biotronic ha desarrollado una herramienta contra el dolor neuropático. El tratamiento analgésico se basa en la aplicación de barridos de señales electromagnéticas que producen inhibición y o modulación de diferentes receptores y fibras nerviosas. Según los estudios realizados, es incorrecto plantear un único tratamiento contra el dolor neuropático, porque son muchos los mecanismos implicados en la transmisión del dolor. Una radiación electromagnética próxima a un megaciclo, con una amplitud, un voltaje de pico a pico muy alta, una corriente pequeña para no tener efectos colaterales, que es la que utilizamos como portadora. Y luego, esa portadora la modulamos digitalmente, ya con ancho de pulso determinado, un duticicle estudiado para cada caso. Siempre hemos oído de longitudes de ondas muy pequeñas, que pueden llegar a tener efectos ionizantes, y hemos encontrado un lecho en la frecuencia, de muy baja frecuencia en ondas estométricas, que nos producen unos efectos resonadores sin ningún efecto secundario, que es siempre lo que buscamos. Fisicalm es una herramienta eficaz en el tratamiento del dolor neuropático y resto de alteraciones que lo acompañan. Con ella se logra una reducción del dolor medido con escala visual analógica de un 75%. Un porcentaje muy elevado de los pacientes que sufren dolor neuropático crónico presentan un patrón clínico común. Refieren alteraciones sensitivas o motoras, o ambas a la vez. El dispositivo que tenemos se trata de un generador de señales electromagnéticas, señales electromagnéticas de frecuencia modulada, y esto es importante. Es importante porque no se trata de un dispositivo al viejo uso, como la onda corta o los rayos infrarrojos, que sencillamente producen calor en la zona de la piel, sino que en función de la frecuencia que demos, y en función de la resistencia de los tejidos, nosotros con estas ondas electromagnéticas podemos llegar a piel, tejidos celulares subcutáneos, músculos, incluso a cordones posteriores modulares. El tratamiento comienza con una evaluación exhaustiva del paciente que permite definir las pautas convenientes para actuar de forma selectiva frente a cada tipo de dolor. La eficacia de este tratamiento ronda el 80%. Ocho de cada diez deportistas tratados han recuperado las condiciones físicas que tenían antes de lesionarse. Hasta ahora, con el tipo de tratamiento que podíamos abordar a los pacientes con lesiones deportivas, había un componente que difícilmente podíamos modular, que era el componente neuropático. La acción de un dolor mantenido hace que su sistema nervioso tenga una mayor sensibilidad y que la reacción sobre los músculos sea mayor. Quiere decir que alguien tenía una lesión, que se suele cronificar o no, pero que lo que hace es primero va a su médico, luego el fisioterapeuta lo trata, y tratamos sobre todo el tema muscular, pero desde un punto de vista muy manual o con terapias de las que clásicamente se han utilizado. Pero con eso no conseguíamos el revertir la estimulación que el sistema nervioso tiene, lo que conocemos como componente neuropático. Sin embargo, con este tipo de tratamiento lo que estamos consiguiendo es revertir ese componente y que actuando a nivel nervioso consigamos que nuestra musculatura se recupere más rápido sin tener que actuar sobre la propia musculatura, sino sobre lo que inicialmente se ha alterado y que hace que al final nuestra musculatura esté en una mayor sobrecarga. En la mayor parte de los deportes que lo que vemos es sobrecargas por malas posiciones, por movimientos repetitivos del mismo gesto deportivo, etc., es muy fácil que se produzca esa sensibilización de nuestro sistema nervioso y ese componente neuropático y hasta ahora no teníamos la opción de poder tratarlo. Y si nos damos cuenta que el poder modificar ese componente tiene un resultado magnífico sobre la restauración del deportista y sobre el volver a poder hacer el movimiento con la mayor eficacia y con la mejor biomecánica posible. Biotronic ha abierto nuevas líneas de investigación en las que la electrónica se alía con la medicina para dar nuevas respuestas a dolencias comunes. Tanto para medicina física, terapéutica como de diagnóstico. Actualmente estamos desarrollando un nuevo sistema analizador de células tumorales en tejido mamario, una línea de investigación muy potente que patentamos hace un par de años y también trabajamos en varias líneas terapéuticas como el desarrollo de un láser otológico para el tratamiento de vértigos, tinitus y otras patologías y láser de baja intensidad con diferentes aplicaciones médicas. En el programa de investigación científica de Biotronic destaca la colaboración de distintos departamentos de la Universidad de Granada. Una vez más, los trabajos científicos multidisciplinares demuestran que el esfuerzo coordinado hacia un objetivo común permite avances tecnológicos. Nos toca abrir ya nuestra ventana al universo. Hemos hablado en programas anteriores del tiempo desde una perspectiva física. Hoy vamos a dar un paso más y nos vamos a hacer una interesante pregunta. ¿Realmente un año equivale a una vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol? Pues no exactamente. Prestad atención. La Tierra tarda un año en darle una vuelta al Sol. Esta afirmación podría parecer evidente a estas alturas de la historia, aunque en otros tiempos no lo fuera. Pero un momento. ¿Un año en darle una vuelta al Sol con respecto a qué? ¿Tomando qué cosa como referencia? La referencia ideal la ofrecería un punto inmóvil en el espacio. A todos los efectos prácticos puede tomarse como fija la posición de una estrella lejana. Por tanto, empezamos a medir el tiempo cuando la Tierra pasa justo entre el Sol y la estrella elegida y detendremos el cronómetro cuando nuestro planeta vuelva a pasar por esa posición inicial. Medimos así exactamente lo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol, el periodo de traslación de la Tierra, que resulta ser de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. El periodo de traslación de la Tierra recibe también el nombre de año sidéreo, por tomar como referencia las estrellas, justamente. Pero nuestros ciclos vitales en la Tierra están regidos por las estaciones del año. Los cambios de luz y de temperatura, así como la meteorología, están vinculados a los ciclos del invierno, primavera, verano y otoño. Por supuesto, este ciclo tiene mucho que ver con la traslación de la Tierra alrededor del Sol, pero por sorprendente que pueda parecer, su periodo es ligeramente distinto. Y vamos a ver por qué. Nunca jamás nos cansaremos de insistir en que las estaciones del año no tienen nada que ver con posibles cambios en la distancia entre la Tierra y el Sol. De hecho, cuando en el hemisferio norte es verano, es cuando la Tierra se encuentra más alejada del Sol. El ciclo de las estaciones, en realidad, tiene que ver con la orientación del eje de rotación terrestre en el espacio. Ese eje, el eje terrestre, no es perpendicular a la órbita terrestre. Si fuera perpendicular, no habría estaciones. Pero como está inclinado, la posición relativa del eje de la Tierra y la dirección hacia el Sol van cambiando a lo largo de un año, y eso provoca el ciclo de las estaciones. Tomemos como ejemplo la primavera. Comienza la primavera cuando el eje terrestre guarda una cierta orientación respecto de la línea que une la Tierra con el Sol, cuando ambas líneas son perfectamente perpendiculares entre sí. Al cabo de un ciclo estacional completo, el eje vuelve a la misma orientación y da comienzo a otra primavera. Pero, ¿qué ocurre si a lo largo del tiempo, a lo largo de un año, el eje terrestre cambia ligeramente de orientación en el espacio? Si en lo que dura una vuelta de la Tierra al Sol, el eje terrestre fuera cambiando un poco de orientación en la dirección adecuada, entonces la perpendicularidad con la dirección hacia el Sol se alcanzaría antes de que la Tierra hubiera completado una vuelta completa. Pues bien, esto es exactamente lo que sucede. El eje de rotación terrestre presenta una deriva, un cambio lento en su orientación en el espacio, que se completa cada 26.000 años, y que hace que en cada vuelta de la Tierra al Sol, la configuración de inicio de la primavera se verifique un poco antes de que nuestro planeta haya completado una vuelta completa. Así, el ciclo estacional es 20 minutos y 24 segundos más breve que una vuelta de la Tierra al Sol. El ciclo estacional, que es el año que nos interesa a los seres humanos, con fines prácticos, dura por lo tanto 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Este intervalo recibe el nombre de año trópico, y es en realidad nuestro año de toda la vida, el tiempo que en promedio transcurre entre el inicio de las primaveras. Les voy a invitar ahora a un interesante viaje que además nos lleva a varias reflexiones. Vamos a viajar 4.000 años en la prehistoria andaluza, y lo vamos a hacer para saber el papel que ha ocupado la mujer en todo este tiempo. La historia se escribe en masculino, y la arqueóloga Margarita Sánchez, en sus investigaciones, rompe con todos los estereotipos, y nos dice cuál fue realmente el papel que jugó la mujer en este tiempo. Lo va a hacer en nuestra silla de la entrevista. Margarita Sánchez es profesora titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Su trayectoria científica la ha llevado por Reino Unido, Noruega, Finlandia, Argentina o Chile. Actualmente es investigadora principal del grupo sobre cultura material e identidad social en la prehistoria reciente en el sur de la península ibérica. Ha trabajado intensamente en yacimientos relacionados con la cultura del argar del sudeste peninsular entre el segundo y el tercer milenio antes de Cristo. Su visión feminista aplicada a la arqueología está sacando a la luz el papel y la relevancia de aquellas mujeres que desde las sociedades anteriores a la escritura hicieron avanzar la historia. Margarita Sánchez es un placer tenerte con nosotros aquí en Conciencia. Hay un antepasado, una antepasada nuestra en el proceso de hominización muy importante. Se encontró, vivió hace más de tres millones de años, llamaba Lucy y era de un antepasado homínido, de género femenino, tuvo mucha importancia, ha tenido mucha importancia en la historia de la hominización, pero luego cuando avanzamos en la prehistoria, hacia épocas más recientes, la figura de la mujer parece desdibujada. ¿Por qué? Fundamentalmente es porque la historia ha sido escrita por hombres y los hombres han buscado en ese discurso histórico, en esa narración que hacemos de los hechos del pasado, han buscado las cuestiones que más les interesaban a ellos porque entendían que eran lo que explicaba la historia, determinadas tecnologías, eventos, hechos, personajes que han puesto en primera línea. Cuando encontramos un personaje tan relevante como Lucy en la historia de la evolución humana, tienes que darte cuenta que es precisamente porque no hay contestación, es decir, es una hembra, con lo cual no hay más remedio que nombrarla. En el resto, cuando narramos la historia, desde la perspectiva masculina, en muchas ocasiones se intenta utilizar el neutro como si fuera masculino, cuando realmente lo masculino no es neutro, es masculino. Cuando tú hablas de hombres, cuando hablas de determinadas especies y la habla es masculino, no estás hablando de las mujeres. Lucy, precisamente, la relevancia que tiene, no solo en el tema de la evolución humana, sino también en reconocer que estábamos también ahí, es que es una hembra y es un hecho incontestable. Por eso aparece. Si no, no aparecería. Tenemos esa imagen fija en nuestra cabeza de, cuando pensamos en las sociedades prehistóricas, el hombre, cazador, luego ganadero, recolector, dueño de conocimiento tecnológico y la mujer encargada de las tareas domésticas en el ámbito de la casa, cuidando de los hijos. ¿Ese reparto de tareas por sexo es así? ¿Era así? A ver, todas las sociedades tienen lo que denominamos división sexual del trabajo. Es decir, las tareas se reparten, la carga de trabajo se pone en hombres o mujeres, dependiendo de lo que cada sociedad le interese. Las sociedades no hacen todo. Hay sociedades que no cazan, hay sociedades que no tienen ganadería, hay sociedades que no cultivan. De manera que ellos lo que hacen, esas sociedades lo que hacen, es dividir el trabajo entre mujeres y hombres dependiendo de lo que en cada momento les interese, que sobre todo es sobrevivir. Por tanto, hay veces en las que las mujeres son las únicas que cazan en su grupo, en su comunidad, y hay veces en las que los hombres son los que se encargan de la alimentación diaria, de la alimentación cotidiana. De manera que ese reparto de tareas lo decide cada sociedad. Y puede ser, porque como es una construcción cultural, puede ser distinto. Lo cierto, y eso es verdad, que tanto el registro histórico en textos escritos, como el registro arqueológico en algunas ocasiones, como la propia etnografía, nos enseña que es cierto que hay una mayor carga de trabajo relacionada con el cuidado y con el mantenimiento en las mujeres. Pero eso hay que tener muy claro que no está biológicamente predeterminado, no tiene que estar esencialmente ligado a las mujeres, sino que es decisión de las propias comunidades que reparten el trabajo según les interese más. Hablas mucho en tus artículos de las actividades de mantenimiento, que era un papel muy importante que jugaban las mujeres en las sociedades que has estudiado, sobre todo en la cultura del algar, el bronce, también el cobre. ¿En qué consistían estas actividades de mantenimiento y cuál era su importancia? Las actividades de mantenimiento son aquellas que se refieren al cuidado, al mantenimiento, al sostenimiento, a la cotidianidad de la vida de esas poblaciones. Son las actividades relacionadas con la preparación del alimento, con el cuidado de individuos infantiles o de individuos que están enfermos, con el mantenimiento de los espacios de vida. Todas esas actividades que en la actualidad venimos denominando normalmente domésticas y que les damos una carga negativa importante, todas esas actividades son las únicas que son fundamentales para cualquier sociedad. Nosotros podemos vivir sin cerámica, podemos vivir... Hay sociedades que viven sin metalurgia, hay sociedades que viven sin una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con determinadas tecnologías. Sin embargo, ninguna sociedad puede sobrevivir si no hace esas actividades precisamente. ¿Esas actividades eran generadoras de tecnología, de conocimiento? Por supuesto, porque, por ejemplo, si vemos una cuestión como la preparación del alimento, tenemos que ver todos los procesos técnicos que implica preparar un alimento. Yo muchas veces lo comparo con la producción metalúrgica, que parece que la producción metalúrgica está cargada de tecnología, de procesos técnicos y la preparación del alimento. Bueno, pues tiene una serie de elementos como la aplicación de calor, el cambio de unas vasijas a otras dependiendo de lo que quieras hacer, un conocimiento del medio que te rodea para poder elegir unos alimentos u otros, para saber cómo conservarlos, tanto antes o después de ser cocinados. Es una gran carga tecnológica que hemos decidido que no es tecnología, como que las mujeres no necesitan ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de experiencia o ningún tipo de aprendizaje para hacerlos, cosa que es absolutamente falsa. ¿De qué forma leéis en esos restos óseos que encontráis en los yacimientos cuál era la actividad de esas mujeres? ¿Cómo encontráis esos vestigios que os permiten reconstruir su función? El registro arqueológico lo que hace es que nos da toda la información necesaria para que nosotros podamos interpretar estas cuestiones. Por ejemplo, no solo podemos ver todo el proceso de preparación de alimentos a través de la cerámica, sino que tenemos también los huesos de las personas, tanto de mujeres como hombres, que nos indican qué posibilidades hay de que te hagan más esfuerzo muscular con unos u otros, qué enfermedades pueden tener, qué trabajos, qué partes de su cuerpo usaban más en un momento u otro. Te has referido de alguna manera a ello, pero ¿quién tenía el monopolio de la industria cerámica, de la metalúrgica? ¿Eran solo los hombres los que sabían hacerlo? No, eso también nos lo dice el registro arqueológico. Por ejemplo, tenemos poblados en los que la industria metalúrgica está inserta en las actividades que se hacen cotidianamente en las casas, con lo cual ahí es difícil decidir si solo son los hombres o solo son las mujeres. Es una lectura que hacemos desde el presente, que hemos decidido que como la metalurgia es una industria muy importante, una producción muy importante, debemos vincularla a los masculinos, cuando ni en el proceso técnico ni luego en el uso de esos productos hay diferencias entre mujeres y hombres, porque las mujeres utilizan hojas de cortar como las utilizan los hombres, porque las mujeres y los hombres utilizan todos los adornos para manifestar la identidad que se producen a través de esa producción metalúrgica, con lo cual no hay ninguna razón para que vinculemos única y exclusivamente esa producción metalúrgica a los hombres. La tuya es una aproximación diferente, otra manera de acercarte a la arqueología, ¿qué implica esa mirada, esa visión feminista de la arqueología? Implica dos cosas, implica desde luego una posición teórica distinta, o sea, nosotras que nos dedicamos a esta investigación, lo que queremos sobre todo es poner de manifiesto el trabajo, la identidad de las mujeres a los recuerdos de historia y la importancia que tienen en esa explicación histórica. Pero eso además implica una mirada distinta a los conceptos que utilizamos, al concepto del tiempo, al concepto del espacio, al propio concepto de tecnología, tenemos que cambiar nuestro concepto de qué consideramos tecnología y qué no es tecnología. Todos esos elementos facilitan el estudio desde una perspectiva de género, feminista y de mujeres, pero también facilitan la propia metodología arqueológica. Nosotras, todos esos elementos, luego se pueden utilizar para esa mirada, esa perspectiva distinta, se puede utilizar también para otros momentos de la prehistoria y para otros asuntos relacionados con la prehistoria. Y ahora sumo dos preguntas. Por un lado, ¿crees que la arqueología, como se ha entendido hasta ahora, ha contribuido a reforzar ciertos estereotipos y lo contrario? ¿Crees que podría servir también para transformar esos estereotipos y conseguir otra visión distinta a la que tenemos? No tenemos nada más que ver, por ejemplo, los dibujos animados, los pica piedra o el señor que arrastra del pelo a la mujer con la garrota. Hemos ido generando estereotipos una y otra vez sobre cómo son las relaciones entre mujeres y hombres en la prehistoria y hemos hecho que la gente entienda que esa es la realidad del pasado. ¿Cómo se lucha contra eso desde una perspectiva feminista? Pues lo que hay que hacer es divulgar, difundir el conocimiento científico que estamos generando a través de eso. crear nuevos modelos. Cuando las mujeres y las niñas van a los museos no se ven y si tú entras en este museo y las niñas no se ven, entienden que como lo importante es lo que está aquí, si ellas no están, van a considerar que no son importantes. Entonces es un elemento que no solo, que es una cuestión de justicia, no es solo una cuestión de que sea una falsedad histórica, que las mujeres no hayamos participado, sino que además es que es falso, es que además es de justicia, hay que ponerlas ahí porque nosotras hemos estado. Muy bien, seguiremos muy de cerca a tus investigaciones. Muchas gracias por estar aquí en Conciencia. Muchísimas gracias a vosotros. Hay muchas cosas que exportamos desde Andalucía. El talento y el conocimiento son dos de ellas. Hoy iniciamos una nueva sección en la que sabremos dónde están y qué hacen los científicos andaluces que han emigrado, que han salido fuera y viven en el extranjero, donde desarrollan su carrera profesional. Ellos mismos nos lo van a contar hoy desde Nueva York. Hola, soy Elena Sánchez, de Granada. Me licencié en Biología por la Universidad de Granada y posteriormente realicé mi tesis doctoral en esta misma ciudad, en el Instituto López Neira, perteneciente al CSIC, bajo la dirección del doctor Javier Martín, en bases genéticas de enfermedades autoinmunes, en concreto del lupus eritematoso sistémico. Posteriormente empezó mi periplo fuera de Andalucía y fuera de España, lo que me ha llevado a trabajar en distintas universidades y centros de investigación de Estados Unidos y Reino Unido. Actualmente me encuentro realizando mi segundo postdoctorado en el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York y mi proyecto se basa en la identificación de los genes implicados en la enfermedad de Parkinson y cómo estos genes afectan a la enfermedad utilizando un modelo animal de pez cebra de esta enfermedad. ¡Qué cortito se nos hace este tiempo dedicado a la divulgación científica en la radiotelevisión pública de Andalucía! Hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Conciencia, pero ya estamos preparando contenidos para la próxima semana. Vamos a hablar de un tema muy bonito, de cómo ayuda la ciencia a la conservación de nuestro patrimonio artístico. Hablaremos de esto y de más cosas. Les espero en siete días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!